Y bien chicos, sinceramente que a cada segundo, a cada momento que hablamos con alguna de estas chicas quedamos muchísimo más sorprendidos de tanta belleza, muchísimo más honrados y por supuesto con mejores energías para continuar en el Miss Transstand International 2019 en este momento presente con Miss México, como pueden observar Miss México de las curvas impresionantes. ¿Qué has hecho para mantener esas curvas, para tener ese cuerpo tan espectacular México? Desde que gané el reinado en México, hace dos años atrás, empecé con rutinas de ejercicio y alimentación saludable Yo soy muy hogareña, la verdad es que paso mucho tiempo en mi casa cuando puedo y me cocino, voy al gimnasio y mantengo una dieta muy sana porque aparte de tener un cuerpo bonito te ayuda también a tener una vida saludable ¡Qué bien! Interesante entonces, ¿qué le recomiendas tú a las chicas que están en este momento iniciando y que están en el proceso de transformación de su cuerpo para lograr tener un cuerpo como el tuyo? Bueno, lo que más les podría recomendar es que hagan las cosas de manera correcta que no se dejen llevar por tanto por un estereotipo sino que… y por llevarse por ese estereotipo quererlo hacerlo rápido, no. Tienen que ser más pacientes, llevar las cosas y su transición con mucha calma para no cometer errores, para formarse un cuerpo bonito, el cuerpo de sus sueños creo que si alguien toma un estereotipo debe de sacar lo mejor de muchas personas y formar el suyo propio pero siempre haciendo las cosas de manera correcta, sin caer en errores que generaciones pasadas o que quizá yo misma pude haber cometido ¡Qué bien! Interesante entonces y muchísimas felicidades y muchísimas gracias por tu hermosa respuesta Miss México ¡Gracias! ¡Gracias!